Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Juan Ricardo Zapata Exome, ella es Elvia Isa, mi esposa. Estamos festejando el 68 aniversario de la independencia de Líbano y la toma de protesta de la nueva mesa directiva 2012-2013. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.